hoy reconocemos ante ti dios padre nuestro que múltiples temores y dudas nos invaden miedo a la vida miedo de nuestro destino miedo a confesar nuestra fe ante la gente pero jesús nos dice no tengáis miedo a nadie vuestra suerte fue la mía y yo estoy con vosotros señor haznos fuertes ante la presión ambiental para que no claudiquemos en nuestras convicciones danos valentía para ser testigos de tu reino y amor para acompañar a nuestros hermanos en la difícil conquista del sentido de la vida